continuadora de una saga de actores. Sus primeros pasos en el mundo de la interpretación los da en el Teatro Español Universitario, con la obra de Ionesco Jacobo o La Sumisión. Ya como actriz profesional, su andadura artística se forja sobre los escenarios. Desde su debut en Viviendo en las nubes, de Alfonso Paso, en los siguientes años, participa en numerosos montajes teatrales, destacando el arcipreste de Ita de Fernando de Rojas, en el Teatro Español de Madrid, la Marquesa Rosalinda de Valle Inclán, Águila de Blasón de Valle Inclán en el Teatro María Guerrero, la Idea Fija de Juan José Alonso Millán, La Casa de los Siete Balcones, de Alejandro Casona, Al amor hay que mandarlo al colegio de Jacinto Benavente, o La Historia de los Tarantos de Alfredo Mañas. Debuta, además, como vedette de revista en el Teatro Apolo de Barcelona, con Nena, No me des tormento, 1972, con la compañía de revistas de Matías Colsada. También para Televisión Española interviene en los espacios Novela y Estudio 1 entre finales de los 60 y principios de los 70 y en la temporada 1973 a 1974 presenta junto a Luis Aguile, el espacio llegada internacional. En cuanto a su trayectoria cinematográfica, interviene sobre todo en comedia, con títulos como Eva, Limpia como los chorros del oro, 1977, de José Truchado, Las Truchas, 1977, de José Luis García Sánchez, La Guerra de los Niños, 1980, de Javier Aguirre, y con Mariano Ozores, Todos al Suelo, 1981, Brujas Mágicas, 1981, Padre no hay más que dos, 1982, La Loca Historia de los Tres Mosqueteros, 1982, Juana la Loca, de vez en cuando, 1983, y Pelotazo Nacional, 1993, destaca igualmente en Busca del Huevo Perdido, protagonizada en 1982 junto a sus hermanas, en 1979, forma con sus hermanas el trío cómico Las Hermanas Hurtado, un año después, Paloma interviene en el concurso de TVE Ding Dong, dirigido por José Antonio Plaza y presentado por Andrés Pajares y Mayra Gómez Kemp, poniendo su voz a la vaca Clotilde, a partir de 1982 y tras dos años de actuaciones humorísticas con sus hermanas, tanto en espectáculos en directo como en programas de TV de variedades como Aplauso, las tres alcanzan una gran popularidad gracias a su participación en el concurso 1, 2, 3, en el que se mantienen durante 12 años hasta 1994 y en el que Paloma interpreta a la tacañona, viuda de poco, un personaje siniestro, vestido siempre de negro a la usanza del siglo XIX y preocupado por evitar que se derroche el presupuesto del concurso, El 28 de octubre de 1993 Paloma sufre un grave incidente que la mantiene hospitalizada a largo tiempo, al recibir, mientras paseaba a su perro, un disparo accidental de un agente de policía en el rostro, Paloma Hurtado resultó herida el 28 de octubre de 1993, paseaba con su marido y su perro, un Yorkshire Terrier, por la calle de los Madrazos cerca de la sede de la Brigada Provincial de Documentación cuando a, un policía que prestaba vigilancia a las puertas de ese departamento se le escurrió el arma, reglamentaria, quiso evitar que se le cayera el fusil al suelo, este no tenía puesto el seguro, y, accidentalmente, apretó el gatillo, salió un cartucho de proyectiles múltiples, que fueron a impactar en el rostro de Paloma Hurtado y en el de su perro, al que llevaba en brazos, el animal, por el que la actriz sentía devoción, murió en el acto y con ello salvó probablemente la vida de su dueña, Paloma tuvo que pasar por una operación y la recuperación la mantuvo apartada de un, dos, tres varios meses, aunque pudo volver a la pequeña pantalla, le quedaron pequeñas secuelas de movilidad en el rostro y los labios, con posterioridad ha participado en las series de TV compuesta y sin novio, 1994, quien da la vez, 1995, y este es mi barrio, 1996 a 1997, todas ellas en Antena 3 y las dos últimas dirigidas por Vicente Escrivá, el 20 de enero de 2001, contrae matrimonio con Patrick Wolf, un ciudadano norteamericano al que conoció en un chat de internet y hablando por teléfono desde su, casa, desde entonces se ha retirado de la interpretación y ha fijado su residencia en la ciudad de Miami, en la ciudad de Miami.